Bueno, son las quince cero siete de la tarde, seguimos en vivo por Radio Rebelde AM740 en Conjura Rebelde y ahora es el momento de la columna de Género y Feminismo Popular de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz y le contamos a toda la oyentada que la semana pasada las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras presentaron el cuarto cuadernillo de formación sindical llamado Toda la Vida Luchando por el Tiempo en una actividad realizada en el edificio anexo del Congreso Nacional se debatió sobre el rol de la mujer trabajadora y el impacto positivo de la reducción de la jornada laboral. Para hablar de esto, tenemos ahora en línea a Mara Rivera, ella es del Consejo Directivo APSE de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, integrante del Consejo Directivo CGT e integrante de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. Bienvenida a Conjura Rebelde, Mara. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos y participar de esta entrevista. Y bueno, nos interesa que nos cuentes un poco de qué se trata este cuadernillo, este cuarto cuadernillo presentado y qué es lo que nos proponen repensar en la reducción de la jornada laboral. Bueno, en principio, nada, agradecer por el llamado porque la verdad que las mujeres sindicalistas del año 2016 venimos generando estos materiales de capacitación para las compañeras e incidencias que están en las bases que se puedan capacitar y que se puedan formar y a lo largo del recorrido de los cuadernillos de mujeres sindicalistas llegamos a una discusión porque todos los cuadernillos son en base a los que se discuten nuestros encuentros de mujeres sindicalistas y uno de los debates profundos era el tiempo que teníamos las mujeres en relación a las políticas de cuidado y la reducción de la jornada laboral. Eran dos temas, la verdad, que están vinculados al tiempo y dos temas además que históricamente la lucha del movimiento obrero internacional están basados en la reducción de la jornada laboral uno es el Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo y el otro el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que ambos fueron luchas por la reducción de las fuerzas de trabajo entonces es una lucha que se viene dando hace muchísimos años a nivel internacional y nosotros ahora y nosotras desde Argentina se pone el debate y por eso se vinculó la presentación en diputados en el Congreso Nacional justamente porque hay tres proyectos de ley que son de diputados y diputadas de extracción sindical donde estamos planteando, vienen en la línea de que nosotras planteamos en el cuadernillo de la necesidad de debatir la reducción de la jornada laboral y crear más puestos de trabajo. Así es, y bueno, es un tema que siempre genera como un fantasma y no que implicaría la reducción de la jornada laboral y esto de que se puede venir el mundo abajo y la realidad es que la jornada de ocho horas en Argentina es una de las más extensas en América Latina son principalmente donde trabajadores tenemos las jornadas más largas y ya se redujo la jornada laboral en su momento y no sucedió nada, al contrario, el sistema siguió funcionando entonces hay pruebas de que la reducción de la jornada laboral es mejor no solo para el bienestar sino en términos también de productividad. Sí, a ver, yo lo puedo contar en primera persona desde AXE que nosotros tuvimos una reducción de la jornada laboral en el 2013 y nosotros representamos a los trabajadores y trabajadoras de las empresas de energía tanto generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. En el 2013 tuvimos una reducción en dos áreas una es, pasamos de ocho horas a siete horas y después de lo que era guardias rotativas de turnos continuos se pasó la guardia de ocho horas a seis horas. El impacto, digamos, fue positivo primero porque las guardias derivaron a un incremento de puestos de trabajo o se tomaron más personal y después de esas guardias que eran de ocho horas se pasaron a seis lo que se vio del 2013 a la fecha es que mejoró la salud de los trabajadores y trabajadoras también. Entonces, nosotros bajo la experiencia que tenemos desde AXE que pudimos lograr ante una lucha gremial de muchos años te diría antes de los 90 esa reducción, el impacto lo vemos positivo. Entonces, hay un fantasma y que no es un fantasma sino está creado un poco por las reformas laborales que quiso implementar la derecha en instalar que la reducción de la jornada debilita la productividad y hay que repensar a la nación desde otro lado porque también genera más tiempo ocio y esas cuestiones del ocio derivan a darle un crecimiento a la economía, ¿no? Entonces, hay una cuestión que creo que hay que analizar no en todos los sectores impacta de la misma manera la reducción eso lo tenemos claro pero en su mayoría genera un impacto positivo. Y después otra cuestión vinculada que no es menor sobre las mujeres es que la reducción de la jornada laboral no nos tiene que llevar a las mujeres a que este tiempo libre lo ocupemos para seguir ocupando las políticas de cuidado que nos atraviesa en todo momento, ¿no? Históricamente las mujeres somos las que tenemos esa carga de los cuidados entonces creo que además de esta reducción tiene que venir acompañada una corresponsabilidad familiar en los cuidados para que ese tiempo que las mujeres tengamos libres cuando se reduzca la jornada laboral no impacte en que estemos más horas cuidando, ¿no? que es el trabajo invisible. Exactamente y la doble jornada laboral justo te iba a preguntar en términos de igualdad de oportunidades y de género ¿cuál sería el impacto entonces sobre la reducción de la jornada laboral? Porque bueno también pasa que al tener la carga de ser las responsables de las tareas reproductivas terminamos cayendo las mujeres en trabajos informales en trabajos precarios entonces esto también habilitaría no solo la posibilidad de acceder a mejores trabajos si esto tiene que ir acompañado como vos decías de una política de promoción de la corresponsabilidad Sí, a ver para que se entienda en términos porque justamente nosotros en el cuadernillo con las experiencias de los sindicatos que generaron la reducción de la jornada laboral veíamos que entrevistamos a compañeros y a compañeros el impacto de las compañeros en la reducción fue respondieron y llegaba a retirar a mi hija o mi hijo al colega y no viajaba en hora pico y los compañeros eran bueno tengo más tiempo para ir a jugar al pádel para ir a jugar entonces digamos es positiva la reducción pero en términos de género tiene que ir acompañado con un cambio cultural ¿no? Y lo vimos automáticamente en las entrevistas que hicimos no es una cuestión que estamos diciendo de de pensar lo que podría llegar a pasar sino en la vida cotidiana de nuestros compañeros y compañeras Sí, tal cual y pensando también ahora que bueno con el avance de la derecha y cada vez una radicalización más de los discursos ya vienen anunciando si ganan en próximas elecciones una reforma laboral que realmente va a ir en retroceso de nuestros derechos adquiridos y ¿cómo ves vos como mujer sindicalista la posibilidad de que el movimiento obrero trabajadores y trabajadoras pongan en debate si realmente es necesaria una reforma laboral por lo que este cuadernillo un poco nos invita también a pensar eso ¿no? que hay que dar la discusión pero siempre desde el lado de mantener derechos y ver bueno cómo encaramos de acá en adelante una nueva organización del trabajo que no nos va a ir la agenda Sí, hay una cuestión de mantener derechos y mejorar la calidad de vida y generar empleo y se desprenden un montón de cuestiones positivas para la sociedad que como te dije antes engrandece la economía yo creo que son los dos discursos claros que siempre tuvimos nosotros apostando a un cambio laboral para no decir reforma porque está muy implicada está muy relacionada a lo que quisieron imponernos transformar el trabajo por así decirlo positivamente no sólo para el mundo del trabajo sino para la sociedad en su conjunto me parece acá que lo que ellos plantean en caso de llegar al gobierno es la quita de derechos ellos su postura es clara fueron gobiernos cuatro años y lo dejaron claro cuál es el camino de ellos no pudieron estuvimos mucho tiempo en la calle sosteniendo esos derechos la lucha pero bueno sabemos que se puede repetir ya tenemos como la película vista por así decirlo el diario el lunes y creo que con eso ya sabemos para dónde van y por eso se transversan los debates y muchas veces hasta no nos dejan hacer ponernos en agenda por miedo a que se piense que este tema puede impactar negativamente entonces creo en la transformación del mundo del trabajo creo en los cambios generacionales tecnológicos nosotros las sindicalistas las sindicalistas no nos podemos quedar atrás de esos cambios pero esos cambios no pueden venir atados a una pérdida de derechos creo que hay que engrandecer esos derechos y generar una sociedad que tenga cuando hablamos de las mujeres en el mundo del trabajo mujeres en el mundo del trabajo en trabajos formales y sindicalizados porque también cada vez tenemos menos tasa de trabajadores y trabajadoras sindicalizados y eso también pierde la garantía de los derechos entonces hay una preocupación grande en generar empleo pero que ese empleo como queremos que sea formal entonces hay un montón de cuestiones que cuando se piden y quien las pide hay que ver como se plantean entonces por eso nosotras en el cuadernillo se plantea una reducción de la jornada laboral y que impacto positivo tiene que también ese impacto es positivo para el empresario no solo para el sector trabajador entonces hay muchas cuestiones que empiezan a bajar el discurso de la derecha con respecto a este tema si y además esto de que miramos al primer mundo cuando nos conviene porque la realidad que en Europa la reducción de la jornada laboral es un hecho en muchos países y está dando muy buenos resultados entonces si nos conviene ponemos ejemplo a los países de Europa y si no no y pasó con la ley de teletrabajo que fuimos uno de los primeros en tener una ley propia de teletrabajo y bueno muchos lugares se ponían en discusión que se convenían a la ley y Argentina fue pionero en eso y es una nueva forma de trabajo y viene a todos los cambios tecnológicos y sin embargo la pandemia vino y lo puso en agenda solo muchas veces hablamos del futuro del trabajo y estaba implicado al teletrabajo y veíamos en el primer mundo como esa nueva forma de trabajo venía creciendo la pandemia puso en agenda automáticamente no nos quedó otra que teletrabajar y Argentina fue pionera en tener una ley propia entonces creo lo mismo que vos no siempre hay que ver los ejemplos y si no hay que vivirlo y ir ante la necesidad de engrandecer los derechos nuestros así es y ya para ir cerrando contanos de los otros cuadernillos y la gente si los quiere descargar o adquirir para leer es muy importante difundirlos donde se podrían ver bueno en los cuadernillos en formato digital están en la página de sindicalfederal.com.ar hay una solapa que dice mujeres sindicalistas y ahí están los cuatro cuadernillos la verdad que como te decía al principio surgió de un primer encuentro donde se empezaron a instalar distintos temas y dijimos bueno esos temas hay que federalizarlo y llevarlo a lo largo y a lo ancho del país y así fuimos cuando hicimos esos materiales que el primero claramente se trató de la participación político-sindical de las mujeres el segundo sobre la comunidad organizada el tercero refería exclusivamente a políticas de cuidado donde marcamos nuestra posición y bueno y ahora el cuarto empezamos ya a meternos en temas de que no todos quieren hablar que es la reducción de la jornada laboral y nosotras le pusimos el título toda la vida luchando por el tiempo porque realmente es como mencioné las fechas emblemáticas de la lucha del trabajador y trabajadora en el mundo que fue el primero de mayo y el 8 de marzo así es bueno te agradecemos mucho por el contacto y cuando salga un quinto cuadernillo no sé si ya lo vienen pensando o no seguramente te volvamos a contactar bueno muchas gracias por llamarme y a disposición gracias hasta luego ahí pasaba Mara Rivera del consejo directivo de APSE e integrante de mujeres sindicalistas de la corriente federal de trabajadores de la CGT de la CGT de la CGT de la CGT Gracias.